Hola, muy buenas tardes. Soy Siglin de Landholz. Bienvenidos a Espacios Comunes UDLAB. Hoy en Espacios Comunes UDLAB visitaremos los nuevos laboratorios del área de medicina para conocer los beneficios que traerán a la comunidad estudiantil. Praticaremos con integrantes de la asociación estudiantil Elocuencia 8080, quienes nos hablarán sobre la importancia de tener un medio de comunicación enfocado a la comunidad UDLAB. Y en Marcadora Azteca estaremos con las integrantes del equipo de vólibol de playa que ganaron el primer lugar de la zona oriente de CONADEP y que pronto participarán en la competencia nacional. Esto es Espacios Comunes UDLAB. Soy María del Carmen Puente González, estudié artes plásticas y soy artista y me dedico a montaje y museografía. Es montar piezas en un espacio determinado con un sentido. Aquí crecí y me cambió la vida estar aquí. Pues académicamente más bien es cuestión de creatividad, te desarrollan la creatividad, pero más bien es como un estilo de vida, eso es lo que te da. Pues creo que todos los que estudiaban conmigo están haciendo algo, ¿no? Entonces, pues bien, pues en realidad la convivencia, ¿no? O sea, como los profesores, ¿no? O sea, más allá de ser profesores, pues eran amigos también, entonces te daba la confianza de enseñarle proyectos o iniciativas que tenía uno, pues ellos te empujaban a, pues, hacerlas, ¿no? Creces, ¿no? O sea, todo lo que vives aquí, pues te hace cambiar, ¿no? Nos acompaña el día de hoy el doctor Giovanni Porras, jefe del Departamento de Ciencias de la Salud. Doctor, hace unos días se inauguró una área muy importante para la licenciatura de médico cirujano. ¿Nos podría comentar sobre esto? Con mucho gusto, Siglinde. El día 3 de octubre se inauguró en esta área de Ciencias de la Salud, se inauguraron tres laboratorios prácticamente. El laboratorio de histopatología que donó el doctor Rubén Tamayo Pérez, el brillante anatomopatólogo poblano, quien nos donó su acervo bibliográfico, su acervo de piezas histopatológicas en bloques de parafina y su acervo de laminillas de piezas quirúrgicas y de resecciones de piezas quirúrgicas, precisamente, para investigación. Este laboratorio se inauguró, se le hizo un homenaje al doctor Tamayo, y ese mismo día se aprovechó la innovación de instalaciones por el señor rector Luis Ernesto Derbez, con la presencia del doctor Loyola, el decano, el doctor Marcó Antonio Quirós y el profesorado, del área de anfiteatro. En ese anfiteatro se harán los estudios de anatomía, con cortes. Contamos con los refrigeradores para ello, con cuatro áreas de disección muy importantes, y lógicamente, pues, con todo el equipo para manejar cadáveres. Finalmente, se hizo la inauguración de esta área, el laboratorio de cirugía experimental, cirugía de animales, en la cual el sanatorio Betania, hospital Betania, nos hizo un donativo muy importante, tanto de mesas para los perros, mesas de operaciones para perros, así como también una torre para la paroscopía y endoscopía, y un aparato de anestesia. Doctor, estos laboratorios, ¿qué beneficios traerán a los estudiantes? Para el segundo semestre tenemos laboratorio de histología, que también lo usamos en el primer semestre, y laboratorios de fisiología. Entonces, esto viene a enriquecer y a facilitar el aprendizaje de los muchachos en esa área. Y finalmente, para el tercer semestre, que es esta área de laboratorio de cirugía experimental, el muchacho se enfrenta a trabajar con seres vivos, en los que hay olor, en los que hay sangre, en los que hay dolor, en los que hay manifestaciones de inquietud, de angustia, y que el muchacho empieza a manejar técnicas quirúrgicas fundamentales. Pero el muchacho sale con un conocimiento, con el beneficio de un conocimiento, que ya no le cae de sorpresa cuando sale a verlo en la realidad. Doctor, ¿qué comentarios han recibido de los estudiantes acerca de esto? Bueno, puedo decirles con toda sinceridad que recibí la grata visita de los muchachos en la oficina, para darnos las gracias de porque nos estábamos preocupando por hacer esto, y están muy contentos, y es más, ya vinieron, se pusieron zapatones, que hicieron la visita de toda esta área, y están ya ansiosos de empezar a trabajar. Doctor, continuamos con usted en un rato más, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cilindy. Estamos en Espacios Comunes Suplata. Acompáñenme a ver Marcador Azteca. Hola, ¿qué tal? Yo soy Elizabeth Vela, y hoy en Marcador Azteca platicaremos con integrantes del equipo representativo de Volleyball Femenil de Playa. ¿Me pueden decir sus nombres, por favor? Sí, soy Tania González Franco. Elizabeth Vargas. Janet Robles. Bueno, ustedes vienen de ganar un torneo. ¿Qué me pueden decir de esta experiencia? Bueno, pues para mí fue muy padre, fue una experiencia así como... Bueno, el inicio del Volleyball de Playa en la Udla, o sea, es muy padre, y aparte ganar el primer lugar, o sea, como que sí fue muy importante para nosotras, para que nos sigan apoyando, y pues la verdad a mí me encantó jugar, y pues con ellas dos también me acoplé mucho, entonces estuvo muy padre el torneo. Pues fue una experiencia donde es muy diferente el Volleyball de Playa al Sala, entonces ves muchas cualidades que puedes tener para tanto Sala y Playa. Nunca habíamos jugado juntas las tres Playa, y es algo que, pues tenemos que acoplarnos mucho, ¿no?, porque solamente somos dos en la cancha. Pues Elizabeth, tú mencionabas que es diferente el Volleyball de Sala al Volleyball de Playa. ¿Qué nos puedes decir de la combinación de estos dos juegos? Pues la Sala te da muchísimas cosas, la verdad, te da misión, te da fuerza, te da más alto. ¿Y cuáles son sus expectativas para el torneo nacional? Bueno, pues nosotras esperamos entrenar muy, muy fuerte, o sea, más de como habíamos entrenado, y prepararnos para quedar uno, bueno, dentro de los tres primeros lugares. Está difícil, la verdad, el Nacional sí va a dar a ir equipos muy fuertes, porque yo ya he jugado contra esos equipos y todo, y sí está fuerte la competencia, entonces nuestra expectativa o nuestro objetivo ahorita es quedar dentro de los tres primeros lugares. Bueno, y ustedes, después de ser campeonas de zona, ¿cuál será su compromiso para esta competencia nacional? Bueno, pues echarle todas las ganas al mundo, o sea, ir lo mejor preparadas posible, sabemos jugar, sabemos movernos en la cancha, y pues dar todo, principalmente en los entrenamientos, echarle las ganas, así muchísimo, porque queremos otro triunfo, entonces, para eso hay que trabajar primero, y trabajando lo podemos lograr, yo creo. Bueno, ¿algo más que deseen agregar? No, pues que muchas gracias a los directivos por apoyarnos con las canchas, aunque nos costó mucho trabajo conseguirlas, pero nos siguen apoyando, y eso, la verdad, se los agradece, porque teníamos muchas ganas de jugar, y nos dieron la oportunidad de hacerlo, y creo que tuvimos un buen lugar, y ya con esto, creo que pueden ver que realmente lo hicimos, porque tenemos la capacidad de obtener más lugares y más trofeos para la UDLA, que es lo que queremos, porque es nuestra escuela y la estamos representando, entonces, muchas gracias por el apoyo, y espero que nos sigan apoyando. Pues muchas gracias, y muchas felicidades por ser campeonas, yo soy Elizabeth Vela, y los veo la próxima semana, aquí, en Marcador Azteca. Gracias. 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 Gracias.